Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ya estábamos comentando aquí con los colegas que en realidad hay tantas preguntas que es muy difícil dar las respuestas, digamos, a todas en dos horas de un panel. Sí, bueno, felizmente hoy día existe una historiografía bastante amplia acerca de la historia del Partido Comunista de Chile, en esos diversos aspectos, especialmente en los últimos 10, 15 años, digamos, ha habido un trabajo de historiadores bien contundente. Yo diría que junto con la recuperación en Chile de los espacios de estudios de la historia política, tal vez uno de los actores más beneficiados, digamos, con este giro historiográfico, fue precisamente el comunismo chileno como historia del partido, como historia de una cultura política, como historia cultural, como historia social, vinculada con lo político, que, bueno, ha tenido, bueno, ha sido objeto de, digamos, de numerosas investigaciones. Entonces, bueno, yo creo que no vamos a ser capaces en dos horas de responder, digamos, todas estas preguntas. Más bien vamos a señalar nuestros puntos de vista acerca de algunos aspectos de, cómo se llama, de estas cuestiones, y también les, cómo se llama, bueno, podemos recomendar dónde sobre esto se puede, digamos, leer de una manera más, digamos, más amplia. Bueno, yo me quisiera detener en el tema del rol o del lugar del comunismo chileno dentro de la historia del siglo XX. Si concordamos con la visión de Hobsbawm acerca del siglo XX corto, que, bueno, digamos, parte con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, se acaba con la caída del muro, fin de la Unión Soviética, este siglo XX corto como siglo de las alternativas, es decir, siglo aquel cuando aquellos a los que les tocó vivir esta época acostumbraban a ver el mundo como contienda de dos visiones que consideraban absolutamente contrapuestas del hombre, de la sociedad, de la economía, de la política, de la cultura, de todo, y siendo esas dos visiones, como vemos hoy día, a lo mejor no tan lejanas, ambas hijas de la Revolución Francesa, digamos, haciendo prevalecer unos la libertad y otros la igualdad y la fraternidad. Bueno, y también con la percepción de la factibilidad del triunfo, tanto de la opción que a uno le agradaba, como también de la otra opción que a uno le desagradaba mucho, lo que suponía al mismo tiempo la toma consciente de postura explícita o implícita a favor de uno de los proyectos, si partimos de esta visión general del siglo XX, hay que considerar que hubo países donde se dio de una manera, podríamos decir, más, digamos, donde se vivió de una manera más, podríamos decir, abierta esta principal contradicción del siglo XX, o se percibió, mejor dicho, por los ciudadanos el siglo XX, precisamente a través de esta clave, en unos países más, en otros países menos. En este sentido podríamos decir que Chile sería tal vez uno de los países del mundo en el siglo XX, donde esta principal característica del siglo XX se percibió precisamente como la principal, digamos, guía, o el principal clivaje, la principal línea divisoria en la historia nacional, y dentro de ello el comunismo chileno fue precisamente el actor que encarnó la alternativa, a lo largo del siglo, en sus diversas etapas, en diversas formas, pero el, digamos, más que un, simplemente un partido político que, bueno, digamos, inmerso en actividad, digamos, político-parlamentaria, o incluso más que, digamos, la representación de la voz, digamos, de sectores populares, de la clase obrera, etc., fue para la sociedad chilena a lo largo, o ha sido, digamos, para la sociedad chilena a lo largo del siglo, la representación de esta alternativa y la factibilidad de esta alternativa. Y la importancia, desde este punto de vista del comunismo chileno dentro de la historia del siglo XX, y que era representación de una alternativa que se veía factible. No en todos los países del mundo durante el siglo XX, esta alternatividad se vivió como algo realmente presente, y es, bueno, lo que podría realizarse en un otro momento. En Chile sí. Y si bien las fuerzas políticas que se identificaban o propiciaban, digamos, algún tipo de desarrollo alternativo, han sido múltiples en este país, el eje, podríamos decir, del bando que representaba la alternativa a lo largo del siglo, el eje, no solamente por su continuidad, sino también por su capacidad de aglutinar a otros en torno a este proyecto, ha sido, digamos, ha sido el comunismo chileno. Aquí mis colegas se van a referir tanto a la etapa fundacional, al papel de Recavarren en eso, a lo que significa, bueno, ha significado el Recavarrenismo en la historia del, digamos, del comunismo chileno, en el legado que él tiene. Sí, para no repetirnos en eso, quisiera destacar el otro aspecto que me parece muy importante también, aparte de este tema de la representación de la alternatividad a lo largo de la historia, digamos, chilena, digamos, del último siglo. El otro aspecto muy importante que, o, en cierta medida, el aporte del comunismo chileno a la historia del país, tiene que ver con la internacionalización de la política chilena. Este país, bueno, situado al fin del mundo, digamos, visto desde, bueno, digamos, para los chilenos que nacen acá, es el centro del mundo, pero visto desde los principales centros de la política mundial y de la generación de poderes y también de tradicionales centros de generación de las tendencias, digamos, predominantes del pensamiento, fin del mundo. Sí, entonces, al mismo tiempo, una sociedad desde, bueno, digamos, los primeros años de su independencia, relativamente más homogénea en comparación con otras sociedades latinoamericanas. Un país pequeño dentro de América Latina, digamos, desde el momento de la independencia, con un mestizaje muy temprano, todavía en los tiempos de la colonia, con pocas o menores en comparación con otras partes de América Latina, contradicciones entre, bueno, distintas zonas del país. Sí, el, bueno, dentro, y también por el, digamos, el tipo de la economía que logra constituirse hacia, bueno, hacia el centenario de la independencia, o, bueno, hacia fines del siglo XIX o principios, digamos, del siglo XX, una economía de, principalmente de enclave minero, donde, digamos, junto con una relativa homogeneidad de otros factores, el conflicto de clase o el clevaje de clase se vuelve, digamos, mucho más relevante en comparación con otros que en América Latina también han sido, digamos, relevantes, como etnia, raza, digamos, lo popular, digamos, contra las élites en el sentido, digamos, más general. Y, digamos, con un problema también especialmente percibido por las élites cultas, las élites ilustradas del país, esta percepción de ser país-isla, de ser precisamente este fin del mundo, y la necesidad para, en su momento todavía, escasas capas ilustradas del país de ser partícipe de este mundo, de ser parte de. Y, bueno, la relativa homogeneidad del país, la similitud de principales problemas o clevajes de su desarrollo, tal vez, con aquellas corrientes del pensamiento que provenían de Europa, especialmente de Europa periférica, hacen posible y, digamos, facilitan la recepción de las ideas que tratan de interpretar el conflicto de clase, la recepción de estas ideas, digamos, de estas ideas en Chile, y el, digamos, comunismo viene a constituirse desde principios del siglo XX como, digamos, podríamos decir, la primera entre las grandes corrientes del pensamiento que es recepcionada en Chile en clave precisamente de que Chile es parte de los procesos globales, de que Chile es parte del mundo. Sí, digamos, a lo largo del siglo XX, otras corrientes políticas y otras corrientes del pensamiento van a adherir a eso. Es decir, el, bueno, en cierta medida se puede decir que diversos actores sociales y políticos chilenos a lo largo del siglo XX han interpretado la realidad nacional y siguen interpretándolo en gran medida a partir de la recepción local de los grandes ismos mundiales. Hay otras partes, otros países en América Latina donde la construcción de los proyectos identitaristas ha sido mucho más importante. Bueno, en nuestros vecinos en Argentina con la nacional popular peronista, digamos, a través de distintas conceptualizaciones identitaristas en Perú, etcétera, en muchas partes. Pero en Chile la interpretación, digamos, de la historia nacional se ha dado principalmente a través de la recepción, no quiero decir copia, precisamente a recepción, lo que implica el resignificado de los grandes ismos locales. Y el comunismo fue el primero de estos ismos globales que ha sido recepcionado y resignificado en Chile. En este sentido, abriendo la interpretación del desarrollo del país, precisamente a, digamos, en clave de ser parte de los grandes, digamos, de los grandes procesos globales. En este sentido, yo diría que esta vinculación de Chile con el mundo, que se da a partir de la llegada de la recepción del comunismo en Chile, y de la constitución del comunismo como una fuerza política, como una cultura política, bueno, político-social, digamos, en definitiva, bueno, digamos, como he dicho, se inaugura esta vinculación, se inaugura una forma de la inserción de Chile en el mundo, y hay que decir que esta inserción ha sido en dos direcciones. Han habido visiones también históricamente, bueno, digamos, bastante anecdóticas, si se lo puede llamar, o tergiversadoras, que veían, en vez de la recepción de las tendencias globales aquí, especialmente en el comunismo, una especie de copia de, bueno, como los famosos chistes, de que cuando en Moscú llovía, aquí abrían los paraguas, ¿sí? Hay que decir que, bueno, digamos, cuando uno entra a estudiar estos temas, digamos, la visión cambia y bastante. En gran medida las visiones acerca de, bueno, de los propios procesos chilenos y de América Latina en general, que se constituían entre los tomadores de decisión de política internacional soviética, sí, se basaban en la, digamos, a su vez, en la recepción que en Moscú se hacía de las elaboraciones teóricas de los, digamos, de los comunistas chilenos. Entonces, en este sentido, el camino era, digamos, de doble tránsito, no era un camino en, ¿cómo se llama?, en una sola dirección. Y eso yo creo que tiene que ver, digamos, es un factor importante en la, ¿cómo se llama?, en la forma en que el comunismo chileno se ha relacionado con el mundo. Ahora, la relación no fue solamente con el centro de la, ¿cómo se llama?, de la, bueno, digamos, del proyecto comunista del siglo XX, que en aquellas décadas fue la Unión Soviética. Estas relaciones se construyen también, digamos, de, ¿cómo se llama?, digamos, de manera horizontal, había relaciones con los partidos comunistas latinoamericanos, de hecho, la internacional comunista en América Latina en los años 20 y 30 no fue representada por los soviéticos, fue representada por los latinoamericanos que llegaban a Chile. Y en el periodo de, digamos, se puede decir, de mayores logros de la política, de alianzas, de la elaboración del camino propio hacia el socialismo, bueno, en los años 60 en Chile, la vida chilena al socialismo, donde el comunismo fue, digamos, actor clave. Las relaciones con, digamos, los partidos europeos, a lo mejor no tan conocidos en su momento, pero, digamos, hoy día revelados, entre ellos precisamente con el Partido Comunista Italiano, han sido, digamos, han sido de, digamos, de gran importancia. Y, bueno, voy a dejar, ya me superé en el tiempo, voy a dejar la palabra a mis colegas y, bueno, digamos, quisiera solamente terminar con el tema que, bueno, tanto la representación de la alternatividad como la representación de la internacionalización de la política chilena, de ser parte de los procesos globales, factores que han sido relevantes en la historia del comunismo chileno dentro de la historia de Chile, desde mi punto de vista, siguen hoy día más vigentes que nunca en una etapa distinta. Bueno, de las características de esta, digamos, de esta etapa, han hablado colegas en otros paneles y yo creo que van a seguir hablando. Muchas gracias. Gracias, Jorge.